Jaguar F-Pace 2016 Maniobra de esquiva El primer modelo de Jaguar con carrocería todoterreno nos ha causado buena impresión en la prueba de esquiva. No hemos conseguido hacer la maniobra a una velocidad alta, en parte porque sus dimensiones y la visibilidad desde el puesto de conducción complican hacer pasar el coche entre los conos. Un Volkswagen T1, un modelo que no tiene una orientación deportiva como el F-Pace, la superó a más velocidad. Independientemente de lo anterior, el F-Pace reacciona con rapidez al giro del volante y la única reacción no deseada es un ligero subviraje tras el primer cambio de carril. El límite lo hemos alcanzado al intentar pasar la prueba a 75 km por hora. A partir de esa velocidad no hemos sido capaces de hacer los cambios de dirección sin derribar alguno de los conos. Y ha sido a esa velocidad cuando hemos notado que el control de estabilidad ha actuado para tratar de corregir la situación. Slalom En el slalom se aprecia perfectamente el escaso balanceo de la carrocería. En esta prueba el control de estabilidad no interfiere siempre que se sea suave con el volante, lo que permite hacerla de manera fluida. Un saludo como lanzamiento